En el video de hoy estaremos conociendo y recorriendo parte de la historia de uno de los medios de transporte más populares de la ciudad el cual tiene mucha historia triste, dolorosa y trágica pero también es parte importante de la ciudad ya que a través de él te ha trasladado por más de 100 años personas desde un lado de la bahía hacia el otro incluso desde la bahía habanera hasta los Estados Unidos Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy pero muy bien amigos como pueden ver en el día de hoy nos encontramos en la bahía de la Habana y es que estaremos abordando, nos estaremos introduciendo en un medio de transporte prohibido y muy polémico por acá por Cuba ya que usualmente es utilizado por nosotros los cubanos para abandonar el país, irnos, largarnos de forma ilegal Ustedes saben, los cubanos desde que nacemos lo que tenemos entre ceja y ceja es irnos del país sea como sea, pero si te atrapan yéndote del país de esta forma, de forma ilegal a donde único vas a ir es a parar a 100 y al dao A ver, los pongo en contexto para las personas que me ven desde otro país 100 al dao es una cárcel de máxima seguridad en Cuba donde allí todo el mundo canta, el que canta, canta más que cantón habla más que hablador y dice hasta lo indecible en resumida cuenta, allí hay que mandarte a callar porque tú vas a decir lo que es y lo que no es pero volviendo al tema del videito de hoy estaremos abordando nada más y nada menos que la famosa lanchita de reglas si eres nuevo por acá, pues me presento, mi nombre es Raylon Henry, soy cubano y hago contenido para YouTube si quieres conocer todas las interioridades y la historia de la lanchita y este sitio que tenemos acá atrás, que tiene mucha pero mucha historia en el videito de hoy te los estaremos contando esto y mucho más tendremos hoy, acompáñenme amigos, justo acá en la Bahía Habanera nos encontramos con esta instalación llamada Muelle de Luz o Emboque de Luz que no es más que una moderna terminal marítima que consiste en una estructura metálica vestida con cristales transparentes que nos permite tener excelentes vistas hacia la Bahía de La Habana o hacia La Habana Vieja la misma cuenta con dos pisos el primero funciona como muelle desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche en el podemos disfrutar de servicios como baño, cafetería, cajeros automáticos, teléfonos públicos y asientos y el segundo en estos momentos está pasando por una reparación para formar parte de una MIPIMES que va a ser dirigida por un extranjero la lanchita de regla comenzó a prestar servicio hace ya más de 100 años a inicio del siglo XIX en un principio se utilizaba para transportar mercancía y trabajadores de los poblados ultramarinos de Guanabacoa y Regla perteneciente a la empresa Habana Central compañía de vapor del municipio de Guanabacoa muy vinculada a los ferrocarriles para el siglo XIX y parte del siglo XX las lanchitas eran de madera empujadas por remos y velas y conocidas como guadaña en aquel entonces se remaba en un sentido y en el sentido contrario se auxiliaban de sogas para poder luchar contra la corriente ya para marzo de 1911 se inaugura como servicio de transporte comienzan a llegar los ferries a La Habana y estos eran tres llamados Guanabacoa, Regla y otro del cual desconozco su nombre pero era tanta la efectividad de este transporte marítimo en La Habana que a diario llegaron a transportar hasta más de 1500 personas de un lado de la bahía hacia el otro convirtiéndose así en uno de los medios de transporte más populares y más efectivos de La Habana en la época ya para el año 1942 aparecen estas lanchitas de madera un poco más parecidas a las que conocemos hoy en día las mismas eran propulsadas por un motor diésel insertado en una cápsula de madera y para los años 50 tenían un vínculo con los ómnibus aliados ya que el ticket de los mismos te permitía acceder a la lanchita de manera gratuita amigos y como les decía al principio del vídeo la lanchita tiene mucha historia y como muchos saben los cubanos siempre han intentado salir del país de la manera que sea y la lanchita no escapa de esto siendo así que el 26 de julio de 1994 ciudadanos desesperados por salir de Cuba rumbo a los Estados Unidos por la lamentable situación económica y social que se vivía en aquel momento deciden raptar la lanchita y ponerla rumbo a los Estados Unidos esta fue la primera vez que sucedió un hecho como este y por suerte llegaron felizmente a los Estados Unidos pero no siendo esta la única ocasión a principios del siglo 21 exactamente el 2 de abril del 2003 unas 12 personas deciden abordar dicha embarcación y ordenan poner pruebas rumbo a los Estados Unidos a pocas millas de las costas cubanas la embarcación se queda sin combustible y comienza una larga negociación con las autoridades navales del gobierno cubano que ya habían ubicado y rodeado dicha nave y tras la larga negociación los militares logran remolcar la embarcación hacia el puerto de Mariel con la justificación de reabastecerlos de combustible una vez allí las fuerzas especiales del gobierno logran que los secuestradores se rindan y fueron apresados en el incidente no hubo ningún muerto 7 días después tras celebrarse el juicio 3 de ellos fueron fusilados y sus familiares nunca fueron notificados durante el juicio verdaderamente una historia trágica, difícil, triste y muy dolorosa tras este suceso familiares, amigos y allegados de las víctimas deciden reunirse para reclamar sus derechos y es donde fue creado el movimiento Las Damas de Blanco pero esto es historia para otro video si quieren un video hablándole de Las Damas de Blanco me lo van dejando en los comentarios hoy en día se toman varias medidas de seguridad para evitar un incidente similar es por ello que las lanchas operan con poco combustible no se permite llevar comida o algún líquido inflamable entre otras cosas también hay varios agentes de orden público para cuidar tanto dentro como fuera de la embarcación para acceder a dicha embarcación primero tienes que pasar por un filtro de seguridad en el cual te revisan todas tus pertenencias para asegurarse de que no lleves nada prohibido todo esto relacionado y vinculado con sucesos ocurridos ya antes contado en el video ya una vez pasado el filtro de seguridad puedes acceder sin problema en la actualidad las lanchas son un poco más grandes de estructura metálica y no cuentan con asiento el costo del ticket por pasaje es de 2 pesos y si abordas con bicicleta 3 tiene una frecuencia de salida de cada 30 minutos la lanchita también tiene su lado turístico ya que muchos extranjeros cuando vienen a Cuba quieren vivir la experiencia de abordar dicha embarcación también lo hacen para acceder a uno de los sitios más turísticos que tiene la capital el Cristo de La Habana que se encuentra en Casablanca otro de los destinos a los que puedes acceder mediante esta embarcación un video donde te muestro el Cristo de La Habana y todos sus alrededores lo tenemos también en el canal así que una vez terminado de ver este video puedes pasar y verlo te aseguro está buenísimo hoy en día la lanchita sigue cumpliendo el mismo rol desde sus inicios y muchas personas que viven o trabajan en los municipios de Guanabacoa o Regla prefieren acceder a este medio de transporte porque es mucho más rápido y eficiente que si lo hicieran por un medio de transporte terrestre imagínense que por acá por la lanchita serían de 5 a 8 minutos en lo que se lleva el traslado desde la bahía de La Habana hasta Regla, Guanabacoa o Casablanca si fueran por un transporte terrestre normal una guagua, carro, bicicleta sería aproximadamente 30 minutos como quiera que sea es considerable el ahorro de tiempo servicios similares a este también los hay en otras partes de la isla como en Santiago de Cuba que existe una lanchita pero esta es de dos pisos que sale desde Cayo Granma hasta Ciudamar pero sin duda la más conocida en todo el archipiélago nacional es la lanchita de Regla vamos aquí a Casa Blanca y vamos a acceder a esta última parte de la travesía de la lanchita de Regla amigos se abordo de la lanchita hoy estuvimos disfrutando todo lo que tiene que ver con la lanchita de Regla y sus alrededores si disfrutaste este video tanto como yo no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like nos vemos en el próximo video un saludo